Sean bienvenidos una vez más a la Cripto Academia Hoy tenemos mucha información para hablar Primeramente, tres mejores indicadores para lo que es el análisis técnico del mercado En primera instancia, vamos a hablar del Super GAPI Después del Concorde y después del Marconi Bueno, por otro lado les voy a contar Las cinco criptomonedas para comprar ahora a la baja Según recomienda Token Metrics En este mercado bajista que tenemos al día de la fecha Recuerden que hoy 23 de lunes, el 2022, hace frío acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vamos a hablar primeramente entonces, para pasar a la información Sobre el indicador del Multiple GAPI Que es un indicador técnico que indica cambios de tendencia, rupturas y oportunidades en el precio de un activo Mediante la combinación de dos grupos de medias móviles exponenciales con diferentes periodos de tiempo Por un lado tenemos las líneas verdes y las rojas, y las grises también Las ingreses muestran como incertidumbre, por así decir, porque estamos entre que si a ver si sube o baja Entre estos soportes y resistencias, ¿no? Por un lado la instancia verde es el periodo alcista, o el momento alcista Y después las líneas rojas que son las de baja, ¿no? Es bastante intuitivo y fácil de utilizar Ustedes lo pueden extender, aumentar la temporalidad del tiempo en un día o en horas Por acá, ¿sí? Por acá lo pueden mostrar, tic-tic Bien, básicamente hoy, lógicamente estamos en un momento bajista Si bien está lateralizando ahora Bitcoin con un valor de 35.691 dólares Con un descenso de 0.42% Pero a diferencia de ayer, que había caído más de un 11% Acá, cuando Bitcoin lateraliza, las altcoins rápidamente se ponen positivas, ¿no? Bueno, a medida que pase el tiempo, yo voy a empezar a mostrar también el tema De la importancia de los indicadores técnicos que muestran una actualidad Quiero que sepan que los indicadores técnicos no son un predictor del éxito de las monedas Es decir, que no te van a decir rápidamente que todo va a subir o va a bajar Porque el mercado cripto es dinámico, es fluctuante Y está supeditado a una multiplicidad de cosas que pasan en el entorno de la economía internacional Por ejemplo, hace poquito cayó la bolsa, ¿sí? El Nasdaq cayó, por ejemplo Y así, justamente, el índice de miedo Que también es otro indicador que se lo voy a mostrar Pero no creo que llegue hoy porque no lo quiero extender tanto al canal, ¿sí? Es muy importante A ver... Perdón, ¿eh? Se me cortó la música Ahí estamos Bueno, otra cosa que les quería contar Es básicamente, bueno Este indicador, ¿cómo pueden ingresar ustedes? Ustedes van a TradingView Van a la parte de indicadores Y básicamente ponen SuperGapi ¿Sí? O también GMMA Ustedes ponen... Vamos a correr acá un poquito más GMMA Y ya está Es este que está acá arriba Lo ponen Y listo Y más o menos entonces empiezan a ponerse al tanto de cómo está el estado de la criptomoneda En función de todos estos análisis, ¿sí? Vamos a ir ahora a cambiar Vamos a... Voy a correr un poco acá porque tengo un lío de cosas Vamos a poner el Marconi Marconi Así como suena Así como suena E ingresamos Le pueden poner la estrellita también que queda como favorito para ustedes Acá me está diciendo el TradingView que como máximo yo puedo utilizar solamente... Ahora voy a eliminar este Puedo solamente usar... 3 SuperGapi Chao Lo elimino Y este también que es lo mismo Que es el GMMA A ver... Ahí estamos Eliminamos Perfecto Ahora sí Como máximo Para la función free O sea gratis Ustedes tienen solamente 3 indicadores Ahora ponemos el Marconi Tuk Tuki Y ya me aparece ¿Sí? A ver... Y... No No me está apareciendo bien Este no es el que yo quiero Vamos a ir primeramente con el... A ver... Vamos de vuelta acá Vamos a ir con el Concorde Concorde Ahí estamos Lo que muestra el Concorde ¿Sí? Que está acá abajo Hacen doble clic Y se extiende Es 3 aspectos de tener en consideración Tienen por un lado Lo que es el volumen Que es todo lo de color crema Que representa toda la fuerza de compra En aumentos y descensos Depende de la temporalidad que ustedes pongan Y el activo digital que ahora les voy a mostrar Y por otro lado Los peces Y los institucionales Los peces de fuerza de compra menor Los que gastan 100 dólares 200 dólares 300 dólares Y acá El río Representa a los institucionales Que son los que invierten Un millón Cien millón de dólares Mil millón de dólares Y son La fuerza de compra Superior Son Lo que denominan también ballenas O los que manipulan el mercado Porque también pasa eso No todos Pero sí Un gran porcentaje Que no se ofendan Todos los multimillonarios Que estén en el canal Ahora escuchando Porque la realidad Es que eso pasa Bueno Esto es el concorde También lo ponen De la misma forma Que les acabo de decir Van a trading view Van a la parte de chart Después de chart Ingresan a la parte De indicators ¿Sí? Y acá ponen Básicamente Concorde Concorde ¿Sí? Por ejemplo Este Inversiones en el mundo Que funciona bastante bien Ahí lo tengo ya puesto Dos veces ¿Sí? Lo voy a eliminar Y voy a eliminar El mismo también ¿Sí? Más adelante Vamos a hablar Sobre las medias móviles Exponenciales De distintas temporalidades De 20 días 50 días 100 días Dependiendo Lo que ustedes quieran Evaluar Lo que pone Justamente El comportamiento del activo A lo largo de esos días ¿No? Pero eso va a ser Para otro canal Y otro vídeo Ahora vamos a pasar A ver El RSI El RS Y el RSI ¿Sí? También Es muy sencillo También es muy intuitivo Muestra cuando un activo Está infra Valorado O sobrevalorado En este caso Está infravalorado Porque Si estamos viendo acá Esta línea horizontal Dentro de estas tres líneas Horizontales La del punto medio Está ¿Sí? La tendencia acá abajo Está para abajo De esta línea horizontal De punto medio Cuando esta misma Supera Al alza Es decir Que está sobrevalorado Y en el caso de que baja Está infravalorado ¿Sí? Es también Sumamente intuitivo Así como también En todo tipo de análisis técnico Abajo Ustedes van a encontrar Todas estas líneas Verticales Que algunas están más altas Que otras Y esto muestra El volumen también ¿No? De aumento O descenso De la fuerza de compra ¿Sí? Es así como Les he mostrado El RSI El concorde ¿Sí? Y con el paso Del tiempo Les voy a ir mostrando Otros indicadores técnicos Tampoco quiero Avasallarnos Bueno Como les había encontrado Y también el GAPI Ahora de igual Abajo Les voy a dejar El enlace De TradingView Y recuerden Un poco Bueno En el caso De A ver Algún otro detalle Me lo consultan En los comentarios ¿Sí? Bueno Otra de las cosas Que les quería contar Básicamente Son Las criptomonedas Que Están en tendencia En CoinMarketCap Rápidamente Vamos a ver Que hoy Al día de la fecha 23 del 1 Son las que más Operativas están teniendo Por capitalización De mercado La número 1 Es Blue F Metal Planet La número 2 Ryoshi Token La 3 Shiba Dosh La 4 Una meme coin Seguramente BitJar 5 Spocky Shiba 6 7 Bitcoin La 8 BNB 9 Noshit Y Shiba Inu Coin Nuestra querida Criptomoneda del canal En el puesto Número 10 Es así como Quiero contarle Algunas de las noticias Que están pasando Al día de la fecha Nueva York El presidente Eric Adams Ha anunciado Que va a pasar A cobrar Su sueldo En criptomonedas Y quiere ser La ciudad De mayor Alojamiento De criptomonedas Del mundo Bueno Esa es una De las noticias La otra Es que un directivo Alfred Ely De Visa Crearán nuevos Millonarios Dice Los NFTs Crearán nuevos Millonarios Dice él mismo Si Por otro lado Básicamente Hay un especialista En criptomonedas Que recomienda Comprar Bitcoin A los 35 mil dólares Se llama Taylor Shop Por otro lado Vamos a hablar De 5 criptomonedas Para la compra En la caída Según Token Metrics Que es una lista De mercado superior Muy reconocido En el entorno De las criptomonedas Y estas criptomonedas Son Syscoin La número 5 La número 4 Rose La número 3 Mana La número 2 Phantom Y la número 1 Luna Después de la caída Del mercado Lo que se prevé Es que pasemos Por una instancia Lateralizada Se dice Mercado neutro ¿No? Y después de ahí Esperamos subas Si Salgamos de este Cripto invierno Que estamos teniendo Al día de la fecha Es así Como Y Ah La última noticia Que tenía para pasarles Es que Las ballenas Las de Las ballenas más grandes Más grosas Es decir Las que están Holdeando Más de un millón de dólares En Cardano Están ahora comprando Cardano Y evidentemente Siempre cuando las ballenas compran Son porque tienen una noticia previa ¿Si? Recuerden que no soy asesor financiero Y que Les comparto mi experiencia Sobre el entorno De las criptomonedas Básicamente Ya estaría terminando el canal Les voy a comentar más Pidando ustedes también Que hable un poquito más Sobre alguno de los indicadores técnicos A lo largo de Voy a seguir subiendo más vídeos ¿Si? Sobre indicadores técnicos Les mando un abrazo inmenso Espero que estén más que bien Y estén muy bien En comunicación En cualquier momento Ah Una cosa muy importante No olviden suscribirse al canal Y activar la La campanita de notificaciones Les agradezco de todo corazón Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!